Miren, me pongo a pensar yo y digo, o sea, lo que suponíamos que supuestamente iban a estar aquí, iban a estar en la final, no en la final, ahora en estos bailes con estos nuevos, con esta nueva generación, metodología también, metodología, ajá, han sorprendido varios, o sea, varios y aquí donde les digo yo y les recalco que nada está escrito, nada está escrito, sí, 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 por eso nada está escrito, o sea, depende del esfuerzo, la dedicación, la gana y la actitud que les pongan, así pueden llegar a estar, porque la Casey, aplausos, sí, 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 buena, y esto que ya no estamos en el día, estamos en el próximo día prácticamente, y aún así, ok, vamos a ver, primero vamos a ver a Emily, que yo vi que le había gustado, encantado y disfrutado. En coordinación y adaptación, me dejaron sorprendida, la verdad, les di un 9, porque si se buscaban, como que uno le decía al otro, y no era solo Casey o Sapo, sino que los dos. Los dos. Actitud les di un 10, porque si se notaba que había mucha energía, mucho ambiente, creatividad les di un 9, sí, porque se andaban tirando y andaban haciendo un montón de cosas. Le salía como que querían hacer eso, ajá, vestuario les di un 9, les hubiera dado el 10, si no fuera por Casey usando tanto negro, siento que si la camisa o los fans fueran blancos, o algún accesorio, accesorio blanco, menos mis zapatos, entonces si me hubiera gustado más el vestuario. Ok, ok. Pero muy verde, con una pañoleta blanca. Ajá, una pañoleta blanca, pero sí estaba muy bien. Vale, vamos a ver Betsy. En coordinación y adaptación al baile, les doy un 8, la Casey estuvo de maravilla, pero a veces me fijaba que el sapo se le quedaba viendo que si hacía eso la Casey también lo seguía, pero era porque pues obviamente el sapo le costaba bastante, por ratitos miraba que se cansaba, y sacaba la lengua con que ya estaba cansado, y solo se le quedaba viendo la Casey, que la Casey se movía para allá y para acá, y pues ni modo le tocaba que seguir. Así que por eso le doy un 8. En actitud, en actitud le doy un 9 porque me encantó desde que la Casey saltó para acá y me puso los lentes. Entraron con una gran energía. Entraron con una gran energía y no bajaron, igual el sapo también entró con una gran energía y pues me gustó. En creatividad les doy un 10 porque me encantó lo que hicieron la Casey, que si puedo decir que este es tu ritmo. Es la calle lo de ella, la calle. Sí, la calle lo tuyo, la calle. Ya te voy a preguntar qué clase de novios has tenido en pasado. con el diablo yo digo que con tu hermano porque estuvo bastante bueno el baile de la casey no paraba el vestuario también les doy un 10 porque pues vienen bien coordinados negro blanco aunque las pañueletas no mucho les favorece pero pues si así que pues me gustó mucho el vestuario es parte de vamos a ver chialida como la vio usted puntuación 8 en coordinación y adaptación actitud creatividad 9 y vestuario 9 ok la catalella haciendo el trabajo de una matemática como ha cambiado la catalina vaya vamos a ver ya voy a hablar ok yo creo que va a ser la corona fue de 4k dicho ya lo había hecho alguna vez en tu vida solo viste y ya vaya vamos a ver resultados no lo puedo creer se lo voy a anticipar desde ya te ayudo angio pero maturo yo pego maturo te ayudo se lo voy a anticipar desde ya la pareja que avanza la siguiente ronda o sea la final es por diferencia de un punto nada más un punto y nada más ok y la cosa está así para lipe y norma besi 36 puntos tía lidia 37 puntos emily 35 puntos para un total de 108 puntos para un total de 108 puntos y redobre por favor ahí DJ 37 37 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 6 7 7 8 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 es macho es macho es macho baile y esto nos separa de un tan solo baile para definir al campeón internacional de este evento de baile y danza ahora confirma el sapo que no se equivocó el tufito puede más que cualquier cosa porque lo que vos lo estás haciendo por el tufito y no me vas a dar paz no quería elegir al sapo lo desgraciado son los mismos así ya tiene razón la marucosa vaya entonces pareja de ustedes pareja de ustedes la cosa está así la otra pareja lleva un poquito de ventaja ya tienen el ritmo ya se vistieron ustedes tienen que pilas porque tienen que elegir un ritmo rapidito tienen que vestirse rapidito y tienen que venir aquí rapidito porque es todo lo que falta así que primero primero eligan la canción ritmo lo que sea que va a bailar y luego ahí con la ayuda de la bicha o quien sea el vestuario vaya ok ok ya solo que para esta próxima ronda o whatever no tenemos que tenemos que ser aún más estrictas eso sí tiene razón tiene razón la verdad y está despierto también pero también este pero aquí va a ser una forma más difícil va a ser porque este como no va a ser no porque en realidad usted va a calificar si ellos dicen vamos a bailar bachata ustedes van a calificar ellos mentiros ellos van a calificar bachata no importa el ritmo que elijan y todo lo mismo lo mismo no tiene nada que ver que sea diferente diferente género pero yo creo que lo justo es lo justo y llegaron a la final lo que mejor actitud le pusieron los que más ganas lo quisieron y los que mejor se desempeñaron porque la verdad que el ip y la norma lo hicieron más o menos pero como dijo la maruca al ip en realidad sólo hacía lo mismo y lo mismo y lo mismo en esta le faltó al ip porque pensó que la maña y compañía de atrás le iba a ayudar y en el caso de de la angie julia pues también le bajaron y los otros le pusieron más gratitud y más ganas y llegaron a la final así que los que yo pensé que iban a estar la final se quedaron en la semifinal y los que pensé que iban a ser pozoleras están en la fin así que regresamos en unos minutos ya para la gran final